¡Solaz! La perla rina es una riqueza que garantiza la felicidad. La he descubierto hoy en esta grandeza, se centruplica mi humana heredad. Soy muy feliz, el Señor me ha formado, de bendiciones, de vida y de paz. Y sus secretos de amor me han confiado, siendo mi luz y mi fuerza y solas. Y sus secretos de amor me han confiado, siendo mi luz y mi fuerza y solas. Lectura del libro de Isaías El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta y su abatimiento en cánticos. Es palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, así lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la Carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios como sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llene a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias.